Leonardo Poncio tendrá su partido de despedida ante un monumental repleto. Y acá vamos a averiguar cuántas cosas ganó en el millonario. Empecemos. En 2008 ganó el torneo clausura. En 2002, en su vuelta, ascendió con River y ganó el título de la B Nacional. Al principio de 2014 no fue muy tenido en cuenta, pero salió campeón en el torneo final y la Copa Campeonato. La segunda parte, ya con muchos más minutos, ganó la Sudamericana de ese año. En 2015 salió campeón de la Recopa, de la Copa Libertadores y de la Surugabang. En 2016 ganó nuevamente la Recopa Sudamericana y además la Copa Argentina. En 2017 ganó la Copa Argentina y en el año siguiente ganó dos cosas muy importantes. Primero, la Supercopa frente a Boca y después quizás la Copa Libertadores más importante de todas. En 2019 el León ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina. Los últimos dos títulos llegaron en 2021, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones donde jugó su último partido. De esta manera, llegó a los 17 títulos ganados y se convirtió en el jugador millonario que más trofeos ganó. ¿Crees que Leo Poncio será recordado como el jugador de la era Gallardo? Dejalo en los comentarios.